La película empieza con cuatro astronautas recogiendo muestras de rocas en Marte, fuera de su nave. Sus compañeros en el interior les advierten que se avecina una tormenta mucho peor a la prevista y les aconsejan que entren en la nave. La tripulación se debate entre esperar a que pase la tormenta o despegar. La mayoría quiere arriesgarse y quedarse, pero la comandante utiliza su autoridad para dar por acabada la discusión, decidiendo que se irán. Mientras se preparan para el despegue, unos escombros arrojados por la tormenta dañan la nave e intentan repararla. Mientras luchan por resolver el problema y volver al interior, Mark, uno de los tripulantes, es golpeado por uno de los escombros, saliendo disparado lejos del resto. Los escombros dañan sus sistemas de comunicación y el resto del equipo no puede comunicarse con él. La tormenta empeora progresivamente y la tripulación interior advierte que la nave no será capaz de soportar el viento durante mucho más tiempo y por eso deben partir pronto. La comandante envía a su tripulación de vuelta al interior, pero se queda para intentar buscar a Mark. Hace lo que puede, pero se ve obligada a entrar, si quiere salvar al resto de su equipo. La tripulación lamenta la pérdida de su amigo mientras parten de Marte. El director de la NASA da una rueda de prensa para informar a la nación que su misión a Marte ha sido un éxito y que el equipo está regresando a casa, pero que desafortunadamente uno de los astronautas ha muerto. Mark se despierta en Marte, medio enterrado en la arena. Su traje señala todo tipo de advertencias sobre sus niveles de oxígeno y su presión sanguínea. Se levanta y descubre que ha sido empalado por unos escombros. Corta el exceso, pero deja la varilla de metal para que pueda mantener la presión del aire estable dentro de su traje. Regresa a la base, entra en ella, extrae quirúrgicamente los restos de su abdomen y sutura la herida. Mark enciende un registro de video y relata lo que le ha sucedido para que conste en acta, explicando que los escombros apagaron sus sistemas de comunicación, pero también mantuvieron su traje sellado. Aclara que no culpa a su tripulación por haberle dejado atrás, que ellos tenían todas las razones para asumir que estaba muerto. Se da cuenta de que pasarán al menos cuatro años antes de que la NASA pueda enviar otra misión tripulada a Marte y que se quedará sin comida mucho antes. Camina viendo algunas de las cosas que su tripulación dejó atrás y guarda algunas de sus pertenencias. Revisa los almacenes de la base y hace un registro detallado de cuánta comida le queda. Se da cuenta que solo tiene suficiente comida para un año y que tendrá que encontrar la manera de cultivar para tres más. Por suerte, Mark es botánico y toma algunas patatas que la tripulación había traído para comer en acción de gracias y decide encontrar una manera de plantarlas. Se pone a limpiar los paneles solares, recolectando la tierra y llevándola al interior para esparcirla alrededor. Incluso utiliza los residuos de la tripulación para hacer abono, cultiva la tierra y planta las patatas. Se da cuenta que no tiene suficiente agua para regar todos los cultivos, así que se pone a trabajar para hallar una manera de hacer más agua. Monta una máquina la cual crea agua a través de pequeños fuegos químicos y después de unos días las paredes interiores del jardín están cubiertas de condensación y las plantas comienzan a brotar. De vuelta en la tierra, la NASA celebra el funeral de Mark. Vincent habla con el director sobre volver a Marte y recoger el equipo que la tripulación de Mark abandonó. El director rechaza la idea, diciendo que todo lo que hagan será televisado y que no quiere que el público vea el cuerpo de Mark. Vincent señala que el cuerpo de Mark nunca se descompondrá en Marte y que podrían simular la misión para que parezca que están volviendo al planeta rojo para recuperar el cuerpo de Mark para su familia. Mindy, una supervisora de satélites, recibe coordenadas que llaman su atención a la ubicación de Mark. Se da cuenta del movimiento en la base y rápidamente hace una llamada de emergencia al director para notificárselo. Se dan cuenta de que estas imágenes son la prueba de que Mark sigue vivo y piensan en que van a decirle al público, ya que deben publicar este material dentro de 24 horas. Les preocupa que la NASA reciba críticas por abandonar a uno de sus astronautas. Deciden celebrar una conferencia de prensa para hacer saber que van a hacer todo lo posible para traer a Mark de vuelta a casa con vida. En Marte, Mark estudia los mapas de la base y averigua dónde tiene que estar para coincidir con la próxima misión a Marte dentro de cuatro años. Está a unos 3.200 kilómetros de distancia y su vehículo solo puede recorrer 35 kilómetros a la vez. Además, tardará unos 50 días para llegar a su destino desde la base. Se pone a trabajar para ajustar el vehículo, de modo que pueda viajar más lejos sin tener que volver a la base para recargarse. Consigue duplicar la duración de la batería, pero para ello tiene que apagar la calefacción del vehículo. Como hace tanto frío, no podrá sobrevivir al viaje sin calor, así que decide desenterrar material radiactivo para guardarlo en la parte de atrás y mantenerse caliente. La NASA celebra otra rueda de prensa para informar al público que, gracias al seguimiento de sus satélites, han descubierto el objetivo de Mark para encontrarse con la próxima misión a Marte. Han acelerado el tiempo estimado de finalización de nueve meses a cuatro años, con la esperanza de llegar a Mark antes de que algo malo le suceda. Deciden no decirle a la tripulación de Mark que él sigue vivo, ya que no quieren distraerlos mientras están tratando de regresar a casa. Mark cosecha 400 patatas de su jardín, plantando las más pequeñas y separando las más grandes para comerlas más tarde. Consigue localizar el Pathfinder, un vehículo explorador que se perdió en Marte hace varios años. Lo utiliza para comunicarse con la NASA, utilizando la réplica que tienen en la Tierra. Lo único que la NASA es capaz de hacer con él es mover la cámara de un lado a otro, pero Mark implementa un sistema de comunicación hexadecimal para poder preguntar algo más que sí o no. La NASA utiliza el Pathfinder para dar instrucciones a Mark sobre cómo hackear el rover para comunicarse con la NASA a través del Pathfinder. Vincent le dice a Mark su plan para rescatarlo, y Mark se siente aliviado. Mark quiere saber cómo reaccionó su tripulación cuando se enteraron que seguía vivo, pero Vincent tiene que admitirle que su equipo aún no lo sabe. Mark está furioso con la NASA por haber mantenido esto en secreto, y Vincent se da cuenta que tienen que decírselo a la tripulación. Cuando la tripulación de Mark va a recibir su correo, reciben un mensaje de la NASA diciéndoles que Mark sigue vivo y que planean intentar salvarlo. Mark hace cuentas, y con toda la comida que queda en la base, además de todas las patatas que ha cultivado, tiene suficiente para sobrevivir hasta que la NASA envíe otra nave para buscarlo, siempre que nada vaya mal. Mientras Mark cuida de su jardín, la cámara de entrada explota, hiriéndolo y dejándole el casco agrietado. Rápidamente lo sella con cinta aislante para reponer su oxígeno. Vuelve a su jardín, y descubre que la exposición a la atmósfera de Marte ha matado todas sus plantas, y ha destruido el sistema que había instalado para mantenerlas regadas. Mark informa a la NASA del accidente, y estos se dan cuenta de que si no aceleran los plazos para llegar hasta Mark, no tendrá comida suficiente hasta que lleguen. La NASA autoriza a la antigua tripulación de Mark a ponerse en contacto con él, y se hacen bromas entre ellos. Mark limpia la zona de la base que había reservado para cultivar sus patatas, sacando la lona y la tierra, y vuelve a sellar el agujero donde estaba la escotilla. La NASA decide omitir las inspecciones de la nave que planean utilizar, para rescatar a Mark, razonando que probablemente no haya nada malo en ella, y que la inspección llevaría una cantidad innecesaria de tiempo. En el momento de lanzamiento, la nave explota, y todo su duro trabajo arde en llamas. La División Espacial China ve las noticias sobre el lanzamiento fallido de la NASA, y ofrece su ayuda. Con la ayuda de Rich, un físico, la NASA es capaz de idear un mejor plan para rescatar a Mark en menos tiempo. El Hermes, la nave de la tripulación de Mark, volverá a la órbita de la Tierra el tiempo suficiente para tomar un nuevo suministro de alimentos, para luego ser enviado de nuevo al espacio a recoger a Mark sin aterrizar. El único problema del plan es que añadirá 500 días al tiempo de viaje del Hermes. El director de la NASA vete el plan, explicando que no quiere arriesgar las vidas de todos a bordo del Hermes para salvar a Mark. Otro coordinador de la NASA piensa que esto es injusto, y envía los detalles del plan al Hermes en secreto. La tripulación de Mark discute el plan entre ellos, dándose cuenta de que si lo llevan a cabo, estarán cometiendo un motín. Discuten si quieren o no pasar otros 500 días en el espacio, lejos de sus familias. Pero al final, deciden que es lo correcto. Votan unánimemente a favor de volver por Mark. Cada uno de los miembros de la tripulación se contacta con sus familias, para hacerles saber que van a estar fuera más tiempo de lo que habían planeado originalmente. Se notifica a la NASA que el Hermes se ha desviado de su rumbo, y el director regaña al otro coordinador por enviar en secreto los planes a la tripulación. Para que el plan funcione, Mark tiene que ingeniárselas para reunir todo el equipo que lo mantienen con vida, las máquinas que le proporcionan calor y oxígeno, y llevarlos a la nave a tiempo para encontrarse con el Hermes en su paso por Marte. El Hermes pasa por la Tierra para recoger los suministros, utilizando la atracción gravitatoria de la atmósfera terrestre para lanzarlos de vuelta a Marte sin utilizar tanto combustible. Al cabo de siete meses, Mark inicia su preparación para encontrarse con el Hermes. Reúne todas sus provisiones y las mete en su vehículo. Se lleva los paneles solares para poder recargar el vehículo de vez en cuando, sin tener que volver a la base. La NASA cree que la nave de Mark tendrá que ir muy rápido para alcanzar al Hermes, por lo que ordenan a Mark que retire todo el equipo, que ahora es innecesario. Saca todos los suministros destinados a una tripulación de seis personas, y deja solo lo suficiente para el viaje de una. También le ordenan que quite la parte delantera y los laterales de la nave lo sustituya por lona para reducir el peso, y que retire todos los paneles de control ya que el Hermes estará operando su nave remotamente. Mark abandona el rover por última vez y entra en la nave para prepararse. Se afeita la barba que se ha dejado crecer, se pone ropa nueva, un traje espacial, y espera instrucciones de su tripulación. Ellos lo tranquilizan y le advierten de que podría desmayarse debido a la fuerza de lanzamiento. La nave de Mark despega, y las lonas son succionadas al espacio casi de inmediato. Mark se desmaya, y es incapaz de comunicarse con su tripulación para hacerle saber que se encuentra bien. Mark se despierta, y su tripulación le informa que no podrán acercar su nave lo suficiente a la de Mark. El comandante ordena a uno de los miembros de la tripulación que, construya un explosivo, lo fije a la parte trasera de la nave para ralentizar su marcha, y tener más posibilidades de alcanzar a Mark. Hacen estallar la bomba, y están a la vista de la nave de Mark, pero no lo suficientemente cerca como para alcanzarlo. La comandante se pone un traje espacial, se amarra a una silla en el exterior de la nave, y se dirige hacia Mark. Por desgracia, el cable no es lo bastante largo, así que Mark hace un agujero en su traje, y utiliza la presión del aire para llegar hasta la comandante. Ella lo atrapa, y vuelven a reunirse con el resto de la tripulación. Comunican a la NASA que tienen a Mark, y que están de regreso a casa. De vuelta en la Tierra varios años después, Mark enseña a los iniciados de la NASA sobre seguridad y preparación en el espacio. El Ares IV despega, y los miembros de la tripulación del Hermes ven el lanzamiento en la televisión con sus seres queridos. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.